¡Suscríbete al canal! ¿No se lo discutimos con una birra? ¿Cómo te enteraste que había una concentración de motos? Tengo mis contactos. Pero no te acostumbres a que te solucione siempre la vida, ¿eh, Rizos? No contaba con ello. Ahí está queroseno. Ajá. A ver cómo le he... ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? Me tienes miedo. ¿Qué pasa, Rizos? ¿Qué pasa, Rizos? ¿Qué pasa, Rizos? ¿Qué tal, Rizos? Oye, te estaba buscando. Bueno, verás, es que ayer cuando os fuisteis, pues se me ocurrió haceros un reportaje o solo, ¿sabes? Los reyes del asfalto. Algo así como la vida sobre ruedas. ¿Te importa que te haga unas preguntitas? Venga, dale. Bonita tu modo, ¿eh? Del corazón de Milwaukee. Me la traje por piezas. ¿De veras? ¿Desde Estados Unidos? No, de Burgos. Ya, bueno, digo por piezas. ¿Quieres? No, gracias. Bueno, hago un traguito, sí. Oye, ¿y por qué la Harley es la moto a la que aspira todos los moteros? ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Pues, vamos a dar un paseito. ¿Vale? I'm Alabama bound. I'm Alabama bound. And if the train don't stop and turn around, I'm Alabama bound. And if the train don't stop and turn around, I'm Alabama bound. No, 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 no. ¿Cómo pasa, Rubita? ¿Está mal el rollo? Mucho. Estupendo, ¿eh? Tienen algo la Harley, ¿eh? Sí, tienen algo. Buen parche has pillado, ¿eh, campeón? Pues cuidado porque engancha, ¿eh? Ahí te he visto soltito con esa mujer, ¿eh? ¿Una cerveza? Venga. Es de Good Bear, ¿eh, campeón? ¡Vale, princesa! ¿A ti qué te ha enganchado? ¿A mí? ¿Sí? Pues no sé, tres. La libertad, el no tener prisa por llegar a ningún sitio, tú. Esto es un estilo de vida, ¿sabes? Y yo personalmente, pues no la cambio por ninguna otra. ¿Qué pasa, Rizos? Vueltecita guapa, ¿no? Sí. Si lo pides con cariño, igual te hago una vuelta a ti también. Yo creo que así que pasó. Prefiero ver tu culito sentado en el sillín. Es mucho más excitante, créeme. Gracias. Mira, el víbora. Este sí que tiene historias. Cruzó solo el desierto de Arizona. ¿Qué pasa, el tío? Toda una leyenda, ¿no? Oye, vamos a hacerle una travisita, ¿no? Muy bien. Perdona un momento, ¿vale? Nada, rubia. Hola. Perdona, mira, somos el Crónica. ¿Te importaría contestar las buenas preguntas? No. ¿Qué pasa, guapa, hija? ¿Qué pasa, curro? Muy bien. Qué arte tienes hoy, o qué arte tienes de curro. Este curro, este curro. Mira, te presento, árbaro. El domingo, ven a la niña. Anda, te lleva a Canela en rama, ¿eh? Pues nada, te tengo vigilado. Calla, curro. Bueno, el Chopo, el Chopo, claro que está soltero. Y además a la que salta, no es nadie, espera. ¡Chopo! Ven acá para acá, ven. Ya verá, ya verá lo que es. Es más gol por el mundo. Mira, ven, que voy a presentar tres cositas muy guapas. Hombre, la chica es vistosa. Hola. ¿Dónde estás, Isabel? Pues se queda cerrando con Zamora. Viene mañana. Ah, qué bien. Vale, vale. Chao. Ay, déjame un rato. Oye, curro. Mira, que te voy a presentar a mi mejor amiga, pero... Echale un ojillo, hijo, que está la pobre... ¿Sabes? Si es tú, amiga, yo le voy a dar gloria bendita. ¿Tú lo sabes o no lo sabes? Olé, olé, este curro. Oye, mame. Mame, ven. Ven, que te presento a mi primo curro. Ah, hola, encantada. Un placer, guapetona. Gracias. Curro, curro. ¡Uf! ¡A torear! Su orden es, mi capitán. Es un figura. ¡Ey! ¡Oye! 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 Pero bueno, pero mira, hasta con toro y todo. Esto más que una boda, parece un gran príncipe. ¡Oye! ¡Por favor! ¡Oye! Mi papá, ¿tú no te animo? No, 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 yo no tengo niña. ¡Oye! 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 ¿Qué? ¿La balota, ¿te atreves o no? Prima. Tranquila, que no pasa nada. Álvaro, escúchame. ¡Kenor Álvaro! Ahí, ahí, títala ahí. Muy bien. ¿Así? Esa es de Álvaro, pero mira la vaca. ¡Ey! ¡Ey! Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Báilete! ¡Qué puta mierda que ha hecho más a otro y que le ha hecho huevo! A mí esto me da mal fario, de verdad, ¿eh? Eso ya es ruedo. El círculo. La pitoniza, no te rías. Un rosé que lo dais. Hostia, mira, que no pasa nada, mi bebé. Sí. Álvaro, no tengas miedo, hombre, míralo a los ojos. No, no, señor. Que no tengas miedo, hombre, que te lo huelen, Álvaro. Pues no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Y por qué? Vamos, si yo te estoy diciendo que esta playa se llama la playa de las víborillas, es porque se llama la playa de las víborillas, ¿vale o no? Vale, vale. ¿Tú ves ese árbol de ahí? ¿Eso? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Pues eso dicen que nació de las lágrimas de un príncipe que se enamoró de una sirenita y venía a verla aquí toda la noche. Ay, mira, ahí le dio mucha pena, entonces se casó con él y fueron felices y comieron un montón de perdices. ¿Tú te vas a callar ya y me vas a dejar hablar a mí o no? Vale, 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 que sí. Pues resulta que no, que la sirenita tenía novio. ¿Ah, sí? Pero se fugaron. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es o no es bonito? Sí. Está ahí bastante seco. Pero con mucho arte. ¿A ti te han dicho que tú tienes carita de macarena? No. No, de torta sí, pero de macarena nunca. ¿Y ojitos de emperadora? Pero bueno, libreto. Ojitos de emperadora. ¿Y qué más? Que eres la flor más bonita de todo el parque de Mara Ulises. Y que yo ya no tengo ni sol, ni lucero, ni luna. Ahí está. Que me estoy quedando mudo con tanta belleza delante mía, ¿te das cuenta o no? No. Ay, qué... Es que yo estoy casada. Ajá. ¿Y qué? Yo también estoy casada. ¿Qué? Que si sabes qué te digo. Que me llevo a dormir a despegar los labios y enseguida vuelvo a dormir. Es que es muy divertido. Sí. Margo, no me dices unas cosas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero solo te las hice para pasar la acción. No. Whisky doble, por favor. No, es que nos fuimos a la playa ayer a dar una vuelta. Tomamos una copa y, bueno, que esté un palistón en el vuelo. ¿Qué hay? Acordumbra a la besota, caballo y rey. Tú me dirás. No sé si lo llevo a saber, te dejo unas bragas divinas que tengo nuevas. Bueno, nuevas, porque es que por si caía la breva con... Bueno, ¿con quién? ¿Qué pasa? Matías, eres una profesional. ¿Qué pasa? No, 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 no. Arriba, arriba, abajo, abajo. Muévete, chiquita, que no ves que estás tirando. Arriba, arriba, abajo, abajo. Mueve la cintura, adelante y para un lado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!